En cada cumpleaños pedimos nuestros deseos. Lo que nadie te dice es que esto no llega en solos. Hay que salir a buscarlos. Como hizo aquel grupo de trabajadores que juntos, en un día como hoy, se unieron detrás de un deseo, formar un club. Y formaron el club más grande de todos. Ese deseo inspiró a otros a ser mejores. Convirtiéndose en una verdadera máquina. Nunca pararon hasta conseguirlo. Y cuando el deseo se hace esperar por mucho tiempo, después de nunca bajar los brazos, la conquista se transforma en lleno. Hay deseos de mil colores. De hazañas y de popeyes. Que buscamos repetir en la memoria. De príncipes y héroes. Y de chicos que se vuelven gigantes. Pero también hay momentos que jamás deseamos. Momentos de meterse en el bar. Para salir más fuerte. Más fuerte que nunca. Y aunque digan que si lo contás en voz alta no se cumplen, Algunos deseos hay que gritarlos. Porque cuando crees... ... Dice 119 años a mi querido River Play. Gracias. Dice 119 años. Gracias por ver el video.